El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. La historia de Flor Molina me recuerda a la de otras artistas de la historia del arte, Camille Clodel, Suzanne Baladón, artistas que habiendo empezado como modelo de artistas, pues un día decidieron ser ellas mismas las creadoras de su propia obra. Y no fue fácil despegar en el caso de Flor. Hoy vamos a platicar con ella, artista de origen guerrerense, radicada en Cuernavaca, Morelos, hace muchísimos años. Esto es El En Arte, yo soy María Elena González, quédese con nosotros. Florecita, fuiste alumna, cómplice, co-creadora, desde luego modelo. Me acuerdo de aquella figura del maestro Víctor Hugo Núñez en donde está una mujer con un cuerpo sensual, voluptuoso, entaconada pero desnuda y está tocándose el tirante de la ropa interior, ¿verdad? Sí. Esa mujer eres tú. Sí. Y así trabajaste con el maestro Víctor Hugo Núñez más de 15 años. Y entonces resulta que un día te dijo adiós. Sí, adiós. ¿Cómo fue eso? Suena el teléfono y me dice, negrita, no vengas, ahí van tus cosas. Se me cerró la garganta. Te echó a la calle. Me echó a la calle. Pero por hacerte nacer. Claro. Por hacerte artista. Sí, exactamente, para hacerme salir adelante, para que fuera quien soy ahorita. Sí. Y pues se lo agradezco. Una, algo bastante duro porque nadie me, pues no, no, no puedo explicar qué fue todo mi sufrimiento porque sí sufrí, la verdad. Pero gracias, Víctor Hugo, querido maestro, gracias. Gracias. Llegaste entonces a este lugar, hoy en día es tu taller. Sí. Y desde luego empezaste a hacer figuras muy parecidas a las del maestro Víctor Hugo Núñez. Figuración fantástica que mezcla animales en muy grata convivencia con los seres humanos. A veces no se sabe si son seres mitológicos, seres que tienen influencia desde luego de la cultura, del arte popular, de las culturas originarias, de la mitología. Y entonces, ¿cómo fuiste dando el paso para hacer tu propio estilo, para darte a conocer en el mercado del arte, en el mundo del arte, ya no con la relación formal con las figuras de Víctor Hugo? Simplemente, siempre tuve en mente lo que él me dijo. Puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te limita. Si a ti te gusta, les va a gustar a las demás personas. Muy bien. Y eso es lo que sigo haciendo. Lo que se me viene en mente, lo que yo quiero. A veces les digo que voy y yo, cuando voy a la costa, me sumerjo en el mar. Porque eres de la costa chica, de Guerrero. Guerrero, sí. San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa. Cuajinicuilapa. Así es. Sí. Entonces, yo les digo, es que cada vez que voy a la costa, que voy cada año, yo voy al mar, me sumerjo, y todo lo que veo, yo lo plasmo en barro. De ahí vienen los peces. De los charales de tu infancia. De los charales. De aquel río en donde te bañabas. Sí, de aquel río. Ay, infancia tan bella aquella. Que quizá no tuve muñecas, pero tuve muchos peces. Y animales. Y animales, gallinas, chivos, cerdos, en fin, todo lo que hay en un pueblo, en un campo. Afortunada yo. Ajá. Y entonces, bueno, de ese lenguaje visual te surge la idea de poner a mujeres abrazando a sus tortugas, como la que tienes atrás de ti. Así es. De ponerles una especie de cuernos. Este me decías que es el retrato de tu hermana. De mi hermana, Lucía, mi hermana. Somos dos que estamos aquí en Cuernavaca, y es Lucía mirando estrellas. Preciosa. Porque ella es una mujer bastante pasiva, muy tranquila. Y entonces, les agregas como en la técnica del pastillaje, porque queridos amigos, hay que recordar que es común que en la técnica de la escultura al barro, pues te recibamos la influencia del manejo del barro de muchas culturas. Se trabaja por pastillaje, se le van agregando pedacitos. Así es. Pero la vas agregando como los niños con la plastilina, jugando. Seguramente, o quizá porque no jugué de niña, hoy en día he jugado y sigo jugando. Y pues, esto es lo que hago. Y luego viene entonces la parte técnica más difícil. Ya que tienes estas grandes figuras, porque eres una aventada, te abocas a hacer grandes formatos en barro, y desde luego hay que entender que no se hacen de una sola pieza. O sea, se van haciendo por segmentos y luego se van a llevar al horno a la quema. Así es. Y se les pone una cosa que se llama engobe. Engobe. Para darles el color. Así es. En el que finalmente las vemos. Y entonces, ¿cómo haces para enfrentarte a este trabajo? Pues es descomunal. Pues con bastante sufrimiento, por decirlo así. Sobre todo esta pieza, sí que me costó llevarla. Porque es pesadísima. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tiene estos detalles volúmenes hacia afuera, yo tenía que darle un buen espesor para que no se colapsara. Exacto. Y también tiene un bloque adentro que son como sus estructuras. Porque de no ponerle nada, cuando se quema, se baja. Claro. Merman siempre un poco las piezas, ¿no? Sí. Cuando está húmeda, es un volumen. Cuando se seca, reduce un poco. Cuando se queman, otro poco. Así es. ¿Y sabes finalmente el color en el que van a quedar? Porque uno prevé el color de los engobes. No. Pero nunca se sabe el resultado final. Hay una especie de magia en el quemado del barro, ¿no? Influye el clima. Está frío, caluroso. Y pues, quien manda, quien tiene ahora sí que la sartén por la mango es el horno. Porque no veo nada de estos colores. ¿Ni este? ¿Qué es el color del barro? Bueno, ese tiene un poco de óxido de rojo, cobre rojo. Pero tampoco se ve, pero puede ser más oscuro, puede ser claro. En algunas piezas no las quiero negras y me quedan negras. Pero no puedo hacer nada porque pues el horno tiene la decisión. Aunque posteriormente a otra pieza que no me gustó le volví a poner, ya quemada, le volví a poner el engobe y la volví a quemar. Y cambió su tono. O sea, se puede. Es decir, hay un afán experimental en tu obra todo el tiempo. Y también cuando estás jugando con... A esta pieza, por ejemplo, se le están subiendo un montón de peces. Hay una narrativa o en ti pesa más el aspecto ornamental. ¿Cómo vas trabajando esto? ¿Qué historia nos estás contando? No, no, no. ¿La del ornamento o la de los peces que se enamoran de esta figura? Más bien los peces que se enamoran porque yo no pienso en adornarla, arreglarla, que se vea bonita. La verdad, lo que se me va ocurriendo. Me dejo llevar por mi imaginación porque incluso no la tengo plasmada. O sea, que hago un dibujito antes. Para nada. Para nada. Va surgiendo en el momento. Yo no tengo idea si le voy a poner lengua. Que es una lengua bífida, pero que son dos peces también en este caso. Sí, así es. Pero no lo tengo visualizado. O sea, no. Este es en el momento. Está, se me ocurre, se lo pongo, pum. Me gusta. Y si a mí me gusta, a todos los... Si a mí me gusta, a Víctor Hugo Núñez, les va a gustar a los demás. Les va a gustar, exactamente. Si a mí me convence, convenzo a los demás. ¿Qué te parece si despedimos este segmento viendo esa hermosa figura que tienes atrás de ti, que me tiene encantada. Es una mujer, es una mujer madre. La madre es, pues, uno de los arquetipos más importantes. Bellísimo. 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 En todas las culturas. Y es una mujer que está abrazando a su tortuga. Sí. Bellísimo. Sí. Entonces, pues, quiero que les pidamos este segmento viendo a esta hermosa mujer que me recuerda a aquella en la que tú eras el modelo. Y hablando de Víctor Hugo Núñez también, pues, hacías partícipe a aquellas creaciones también maternales, sensuales, femeninas. Sí, seguramente. Regresamos después del corte. Esto es El Enarte. Yo soy Marielena González. Y este programa es para usted. La mar, las olas que cubren a una mujer, la mujer que abraza al cangrejo, pero también lo entrega al mar. Y esto me hace pensar en la noción de generosidad. Y la generosidad está en todas las figuras de Flor Molina. Flor, la generosidad en los rasgos de los personajes, en sus amplias bocas, en sus narices, en sus sonrisas. La generosidad en la exuberancia de sus cabelleras. La generosidad de la mujer fértil que entrega sus pechos a su descendencia, que no se inhibe, que no se cohibe. La generosidad en el manejo del barro, en el volumen de tus figuras. La generosidad en todos sentidos. ¿Qué opinas de esta generosidad, de esta clasificación de todas tus figuras? ¿Podríamos decir que Flor es la artista morelense más generosa en el abordaje de sus figuras? Más generosa porque no tengo esa irivisión como modelo. Bueno, ahí no tenía ese problema. Pero además tengo muy grabado de niña, donde las mujeres en la costa íbamos a lavar. Y las señoras, pues con sus senos lavando. Entonces, por eso yo no tengo ningún problema plasmar los senos. Y pues, bueno, no sé. Más que... Platícame del barro. ¿Por qué el barro y no el bronce, como muchos escultores? Que cuando ya se sienten artistas, pues van con el fundidor y trasladan sus primeras figuras de barro al molde, a la creación de un molde, y después al fundido. Pasan a esta especie de categorización de obras que tiene ya más que ver con la exhibición en galerías y en museos. ¿Por qué te quedas en este plano entre el arte popular y la artesanía con el barro? Para mí, el barro es un material terapéutico, manejable. Me produce paz, me da paz. Pero además... Ductil, ductil. Ductil. Su humedad lo hace sensual también. Sí, muy sensual. A mí me transforma. Y creo que sí se ve que sí me transforma. Totalmente. Lo que yo hago. Nada que ver con la plastilina. Pero además hay otro detalle. A ver. Si yo trabajo la plastilina, tendría que ser directamente para molde. Claro. Y sería una súper inversión. Te puedes imaginar la dimensión de moldes. No, no, no. Kilos y kilos de plastilina. Y además los moldes son enormes. Sí. Y para fundir, qué dineral. No, no, no. Claro. Entonces, si yo ahorita tengo, no sé, tantas ideas y soy joven aún porque se necesita mucha energía para trabajar el barro. Claro. Que es bastante fuerte para mover las piezas, cargar los kilos, amasarlo. En fin, se necesita muchísima energía. Es que nos hemos contado a nuestros telespectadores que el barro se pone a pudrir. Sí. En cubetas. Es barro de Oaxaca y barro de Zacatecas lo que usas. Zacatecas, sí. Se hace una mezcla de estas arcillas que tienen una cualidad plástica. Así es. Y, pues, entonces, no se usa directamente. No, hay que dejarlo. ¿Se deja cuántas semanas? Lo más que se pueda. Yo lo dejo meses. Dos, tres meses. Quisiera dejarlo años, pero imposible porque no tengo espacio enorme para producir bastante barro. Entonces, vas sacando los pedazos del barro y vas produciendo las figuras. Y voy produciendo las figuras. Te vamos a ver trabajar también en este programa. Claro que sí. Que es lo que queremos que nuestros espectadores aprendan. Claro que sí. Entonces, para mí es un poco más económico, porque digo un poco, porque la fundición es carísima. Entonces, yo no tendría para fundir todas estas piezas y sería como que dejar perder mis ideas de lo que se me viene. Ahí está la exuberancia y la generación. Entonces, aquí las tengo. Y si a alguien le interesa en bronce, tan sencillo como sacar el molde y fundirse. Cosa que ya se ha hecho. Claro. También hay bronces de flor molina. Sí, he vendido bronces. Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces, yo para no dejar escapar todas mis ideas que tengo, las plasmo en barro. Oye, y estas ideas se nutren también del mundo natural. Porque estoy viendo que tienes una gran colección de bules o de guajes como los que estás usando en el tapiz que tenemos aquí atrás. Claro. Que es una especie de gobelino contemporáneo. Los gobelinos en la antigüedad eran tejidos en las fábricas aquellas flamencas. Pero, bueno, pues flor hace gobelinos con semillas, con pedazos de tela y con guajes. Entonces, te la pasas recogiendo hasta huesos de tuétano. Sí. Yo cualquier semilla que encuentro. Bueno, yo tengo proyectos, Marielina, para, no sé si me dé. Para largos años. Para largos años. No sé si tenga vida para tanto, porque te digo que mi mente siempre está trabajando. Exuberancia fantástica de flor molina. Sí, así es. Entonces, pues, sí. Oye, y te ha respondido el mercado en este sentido. Porque yo he visto varias exposiciones tuyas. En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca fue la más reciente. Sí. En la universidad. Fue inolvidable la exposición que tuviste en la Universidad Estatal, la UAM. Sí. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En una de las plazas de la universidad. Con tus grandes figuras blancas. Aquellas que están montadas sobre animales fantásticos. Has expuesto en Casa Gabilondo. Sí. Y próximamente vas a exponer. En Acapulco. En Acapulco. En la Secretaría de Cultura. En la costera Miguel Alemán. Sí. Me decías que en el Museo de San Diego, del Fuerte de San Diego. Ahí todavía, bueno, no es seguro. Porque de momento me dijeron, hay posibilidades de que expongas ahí. Porque ahorita tengo cinco piezas en mediano formato. Ese museo se inauguró, si mal no recuerdo, el 27 de enero. Y desde esa fecha siguen ahí mis obras. Fue una colectiva, pues ahí están. Y entonces te preguntaba yo, si has tenido, así con esta exuberancia que tú generas las piezas y las expones al mundo. Y nos regalas tus ideas. ¿Has tenido la respuesta del público en esa misma medida? La gente te busca, te quiere. Sí. ¿Se escribe sobre tu obra? Sí. ¿Cómo te sientes con eso? Me siento muy contenta, se puede decir realizada. Y bueno, y no por eso tengo que parar. Tengo que seguir trabajando arduamente, explorando. Porque yo creo que el camino de un artista no dice, ya, ya terminé. Siempre tiene que estar uno explorando, ir más allá. Sí, decía Picasso, y esto, bueno, mucho se ha repetido ya, que la inspiración sí contaba, pero decía, pero que la inspiración sí cuenta, pero que me agarre chambeando. Eso decía Picasso. Haciendo referencia a que el artista tiene que estar siempre creando y creando y creando, comprometerse con su obra. Esto es El En Arte, queridos amigos, este programa es para ustedes. Y regresamos en unos momentos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos cucharas, un tenedor, una cegueta, un molinillo, un cuchillo. Los elementos con los que Flor Molina crea sus figuras. Y estamos en su taller, vamos a verla trabajar con barbotina o barrutina, como tú le dices. Y sabes que quiero que nos enseñes, Flor, cómo logras esas texturas, porque es una maravillada textura en la escultura. Queridos amigos, aquí que aprendemos a apreciar el arte, es una de las características o categorías estéticas que más debemos apreciar cuando vemos escultura. ¿Cómo haces esas escamas de esta iguana pez que tenemos? Aquí piensa que estás ya terminando. Bueno, obvio que esta no va a llevar esas escamas, ¿verdad? Pero por mostrarles, se raya con el tenedor, ponemos la barrutina que es barro seco, molido y agua, nada más. Pero queda aguadito, queda muy aguadito. Tiene que estar un poco denso, porque hace la función de pegamento. Claro. Entonces, agarro una bolita, de acuerdo al tamaño que yo quiera, le aplasto un poco y las voy pegando. Agarro otra bolita. Una por una. Una por una. Esa es esa textura de la iguana que está ahí en el hombre luna. ¿Y qué es el hombre luna? El hombre luna, ¿y por qué? ¿Por qué lo va abrazando una iguana? Porque para mí es que la iguana anda por ahí en la noche. ¿La iguana es un animal nocturno más que diurno? Sí, sobre todo nocturno. Ok. Y pues, ahí los quise unir porque la luna es quien le alumbra. Que seguramente ellos no necesitan de la luz, ¿verdad? Pero bueno, yo mi imaginación es esa que le alumbra. Entonces, por eso es el hombre luna. Pero como siempre, parte de mi obra es el, pues los peces. Si ven, tiene por ahí un adorno que es una cola de un pez. Claro, en la cabeza. Sí. Es una cola de un pez. Así es. Y pues, siempre jugando. Esta es mi manera de jugar. Sí, sin embargo, no son juguetes. Se percibe una seriedad en el tratamiento de tus figuras. Y tampoco nos están recordando, a pesar de que sí nos remiten a la mitología de muchas culturas. La verdad es que lo que estamos viendo en la obra de Flor Molina es una mitología personal. Es la creación de una figuración fantástica que es solamente de ella. Y lo que estamos viendo es la obra de Flor Molina. Desde luego que nos recuerda la figuración de las culturas originarias mesoamericanas. Nos recuerda la narrativa de la mitología de muchas culturas. Nos recuerda también la capacidad de ilustración de muchos de los ilustradores de cuentos infantiles. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es la obra de Flor Molina, su mitología personal. Y entonces a mí me tiene fascinada esta capacidad de ella, de sentarse. Esta valentía es como la valentía del escritor que se enfrenta a la hoja en blanco. Y Flor se enfrenta a un cilindro de barro que de pronto se convierte en un torso. Y del torso salen los intentos de dos brazos y luego entonces ella va a generar. Bueno, esta es una herramienta que me puede servir para eso. Con una simple cuchara. ¿Y qué va a ser eso? ¿Una tortuga? Una tortuga. Bueno, todavía no tengo del todo claro hacia dónde voy con esta pieza, ¿verdad? Y pues mi idea hasta ahorita es que la tortuga va a ir aquí, lo cual yo no me puedo confiar porque puede terminar acá, puede terminar acá. ¿Y en qué momento lo decides, Flor? Pues en el momento, seguramente cuando ya esté en los brazos o que esté la cabeza. Puede ser que se la ponga aquí y si no me gusta se la corto y la paso para acá. Porque el barro, mientras no esté quemada la pieza, puedo hacer cambios. ¿Lo humedeces con ese aspersor que tienes ahí? Sí. ¿Le despegas y le pegas las piezas? Exactamente. Agarro un cuchillo o la misma cegueta, corto a lo que no me gusta y hago cambios. Por ejemplo, esta pieza, aunque ya está a punto ya de terminar de secarse, yo le podría todavía hacer ligeros cambios. Bueno, esa ya tiene engobe, ¿cómo harías? Incluso ya está firmada. Sí, ya está firmada. Pero por decirlo, algo que a veces ya tengo, aunque no le he puesto engobe y algo por ahí no me hace, no me agrada. Sí. Pues, ¿qué quisiera que la voltearas para que nuestros amigos vieran esa riqueza de la textura de las escamas? Es verdaderamente una delicia. Este hombre luna que está siendo abrazado por una iguana, una iguana pez. ¿Ahí? Sí. Sí, a lo que iba es que puedo, mientras la pieza esté húmeda, aunque ya esté terminada, yo puedo hacerle cambios. No es como que, híjoles, no me gustó, pues ya ni modo. No. Eso jamás. Y a veces, en una pieza me pasó que hice los pies, se me quedaron súper chiquitos y ya estaba la pieza terminada. Todavía no le ponía la engobe. Entonces, tuve que cortarle de las piernas, volverle a agregar y pegarla. Porque la barrotina es una maravilla. O sea, por eso me encanta el barro. Porque además como que lo saboreo. Diferente de la escultura en piedra, porque acuérdense que Miguel Ángel decía que la pieza él ya la veía, que nada más tenía que quitarle el excedente. Y claro, se estaba refiriendo a la talla en mármol. Pero ahí sí, un mazazo de más en la talla en mármol y se acabó la pieza. En cambio, el barro permite este tipo de correcciones, digamos. Es un poco como en la pintura al óleo. La pintura al óleo también permite correcciones. Sí. Ese fue el gran invento de la pintura al óleo, porque permitía... La acuarela no permite correcciones. No. Bueno, hay maestros, por decirlo, que usan un bloque de barro y van devastando. No es mi caso. Yo trabajo con pedacitos. Sí. Porque pues... Vas añadiendo. Eso es un cilindro. O sea, la pieza tiene que estar hueca. Claro. O sea, esa es mi técnica. Que seguramente hay quienes la trabajan, obvio, ¿verdad? Pero te digo, hay escultores que usan un bloque de barro y le van quitando. ¿Tú te refieres a un bloque macizo? Sí, macizos. Macizo y le van devastando y va quedando la figura. Después la cortan y la huecan. Bien. A mí se me hace demasiado trabajo. Y pues yo trabajo con pedacitos. O sea, con pedazos se le va este... Añadiendo. Sí. Con pedazos se le va añadiendo vida a la vida de la escultura. Aquí le puse la rutina porque como ya está un poco durita, para que se adhiera mejor. Porque de no ser así, cuando se seca, puede desprenderse. Eres toda una maestra. Y nos vamos a tener que ir, nos vamos a tener que despedir de este programa. Se nos acabó el tiempo. Yo estoy fascinada platicando con Flor Molina, escultora en barro, aquí en Cuernavaca, Morelos. Y nos vamos a despedir viéndote trabajar porque además eres maestra, tiene a sus alumnas de escultura. Y pues bueno, ¿qué les digo, queridos amigos? Este fue un programa más de El en Arte. Un programa hecho para que usted, como yo, que soy historiadora del arte, aprenda a disfrutar, a vivir para el arte, por amor al arte, para el arte. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.